Mientras tanto, nos vamos de uno hacia Arequipa para contarles que los bloqueos de las carreteras que han afectado evidentemente a tanta gente, que incluso hay personas que han perdido la vida por tratar de llegar a un hospital, gente que se ha quedado sin alimentos porque los camiones que llevan, digamos, los productos básicos de la canasta familiar tampoco pueden, digamos, arribar a sus respectivos destinos. Esto ha generado que los ganaderos y los agricultores también lo pierdan absolutamente todo. En Arequipa una pareja que se dedica a la venta de leche fresca tuvo que arrojarla, tirarla, señores, a la calle como ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque llevan varios días que no pueden, obviamente, llevar esta leche a los puntos de venta y se ven obligados, obvio, a simplemente deshacerse del producto porque es de corta duración, porque la leche, claramente, como sabemos todos, pues, se malogra. Renan Valdivia y su pareja Yelitza Vargas vienen sufriendo pérdidas hace más de 10 días que se iniciaron estos bloqueos y realmente están desesperados. Es bueno conocer también como empresarios, como gente que trabaja y se gana la vida, ¿no? De manera, pues, honrada y demás, también se ve afectada, tiene pérdidas millonarias, tienen que pagar a su vez, porque ellos son representantes de una empresa que se llama Reniguel, a la gente que elabora para ellos. ¿Y qué van a hacer? Si no pueden trasladar la leche a los puntos justamente de venta. Están con nosotros Renan y su pareja Yelitza Vargas. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias, Juliana, por darnos el medio para, de repente, hacer un llamado al respecto, ¿no? De, en cuanto a nuestro sector ganadero, es sumamente triste lo que estamos viviendo. Recordarles que nosotros, esto de las paralizaciones y todo, se viene desde diciembre. Nosotros hemos tenido una paralización desde el 13 hasta el 20 de diciembre. No hemos trabajado todos esos días. Nos ha creado una pérdida muy grande. Y ahora, empezando nuevamente enero, estamos desde el 9. Desde el 9 que estamos trabajando. Algunos turnos podemos salvar, otros turnos no. Y es madrugadas que, por ejemplo, las realizamos desde la 1 de la mañana. Tenemos trabajando nuestro personal, ayudando a los ganaderos. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al acopio de leche, ¿no? Y es triste, Juliana, que tú veas a una persona que solamente mande 10, 20 litros diarios, que es una entrada sumamente pequeña solamente para abastecerse su comida y que hoy en día no lo tengan. Imagínate, o sea, es sumamente triste y lamentable lo que estamos viviendo. Tengo entendido que ustedes están perdiendo aproximadamente 8 mil litros de leche al día por los bloqueos en la carretera, pero que hoy, justamente por los sucesos registrados en Arequipa, han perdido 4 mil litros más. ¿Eso es cierto? ¿12 mil? Sí, Juliana, porque estábamos nosotros siquiera rescatando un turno, que era el día. Entonces, ahora, con la paralización que han hecho el día de hoy en Arequipa, ya nos han cerrado nuestro otro acceso que teníamos que siquiera para salvar una cantidad de leche, un turno, como se puede decir. No, se ha sumado 4 mil litros más. O sea, la pérdida que teníamos de 12 mil se ha elevado a 18 mil soles más o menos al día. Y esto, en términos de dinero, ¿cuánta plata representa? Unos 20 mil soles más o menos al día que se está perdiendo. Dios mío, es una locura. Es una locura. ¿Cuántos otros empresarios como ustedes, ganaderos, están atravesando una situación similar? ¿De cuántas empresas, más o menos, estamos hablando que tienen que, digamos, echar, tirar, en plena carretera, en plena vía, el insumo que distribuyen, en este caso, la leche de vaca, porque no va a llegar en buen estado, va a llegar podrida. Y si es que llega y, obviamente, así no la pueden repartir. ¿De cuántos empresarios estamos hablando? En este sector, Juliana, que solamente nosotros somos una empresa copiadora tanto de San Isidro y La Joya. No soy la única. O sea, hay como cuatro emprendedores más emprendedores. Y fuera de eso, hay dos empresas más grandes de las cuales ustedes ya conocen. Estoy hablando por este sector. Está el sector de Santa Rita, que también son ganaderos, también están perdiendo. Majes, que es un alto potencial también en ganaderos, también, también. O sea, estamos hablando, pues, Juliana, de millones, millones de soles. No, y además, estaba leyendo justo antes de esta entrevista, más temprano, sabiendo ya, me habían confirmado que iba a poder conocerlos y conversar con ustedes dos, que situación similar viven los agricultores, aquellas personas que se dedican a la siembra, a la cosecha, y que, claro, no pueden tampoco trasladar sus productos y se tienen que deshacer de ellos porque también se pudren, porque tienen un tiempo de vida. Entonces, son varios los rubros que se ven afectados gravísimamente por lo que está sucediendo. Te escucho, Renan. Sí. Por ejemplo, señorita Juliana, lo que más da pena, como dice mi esposa, ¿no?, de las señores que mandan 20 litros, 30 litros, yo he ido a recoger a eso de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y los mismos señores me dicen, por favor, hágame pasar mi leche, por favor, hágame pasar mi leche. Les falta llorar a los señores porque con eso pagan sus letras, con eso pagan su comida del día. De acuerdo, de acuerdo. Y da pena, hasta da ganas de llorar. No es para menos, Renan, ¿no?, porque en el Perú más del 80% de la población que trabaja, ¿no?, lo hace para comer, para el día a día, para poder de pronto, ¿no?, asumir los gastos principales que son el alimento, y guardar un poco y pagar quizás la escuela, el techo calquilan, ¿no?, poder movilizarse, y esto es realmente una pesadilla. Les agradezco por haber participado esta noche en el programa y espero de todo corazón por todo el país, por ustedes, gente que trabaja, gente que se gana la vida de forma decente, esto acabe, no hay derecho, ¿no?, no hay derecho que, por malas decisiones políticas, por delincuentes, por malas decisiones, pues gente inocente se vea afectada de una manera, pues, tan extrema como estamos conociendo en el programa. Gracias, gracias a los dos. Me rompen el alma realmente, se imaginan ustedes a los ganaderos que se levantan al alba para poder trabajar y que saben que ese día no van a conseguir, ¿no?, el billete que les dan todos los días, 30, de pronto 50 soles, 100 soles en lo mejor de los casos, porque la leche, la leche no va a poder llegar a su destino. Igual al día siguiente se levantan otra vez tempranito, madrugan y se acercan, ¿ah?, se van a su lugar de trabajo para ordeñar a las vacas y para decir, ok, tenemos suficiente leche. No, de nada sirve, hoy tampoco podemos movilizar nuestros camiones porque los bloqueos en la Panamericana, en la carretera, continúan. Hay derecho, digo yo, hay derecho, y me voy nuevamente y hablo nuevamente de la clase política, de los congresistas, de los gobernadores regionales también, de gobiernos centrales sobre todo, por favor, hagan algo, hagan algo. Si fuera por nosotros, quizás tomaríamos decisiones más inteligentes, pero no nos queda otra salida que regañar, que hacer bilis, que indignarnos, que realmente sufrir por aquellos que le están pasando peor que nosotros, peor que nosotros, porque a ustedes pareciera que no les toca nada, no les toca nada, sí, mesa de diálogo, la idea es conversar, ah, bacán, en el Congreso de la República van a adelantar la legislatura, como si encima creyeran que van a conseguir los 87 votos para que las elecciones sean en el 2024. No lo van a hacer, ¿por qué? Porque la izquierda quiere meter de contrabando el tema de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Constituyente, y eso la derecha no se lo va a permitir, entonces no van a conseguir la cantidad de votos que manda la Constitución, y la izquierda ya está pidiendo, no formalmente, la vacancia de Dina Boluarte.